Hola amigos, cada primero de octubre recordamos a la Santa Teresita del Niño Jesús. La iglesia nos invita a conocerla y a tratar de imitar sus virtudes en delicadeza y percepción en las cosas pequeñas. A continuación, 10 datos sobre esta gran sampa. Número 1. Era la Benjamina de la Familia. El 2 de enero de 1873, en Algonzón, Francia, nace María Francisca Teresa, siendo la última de cinco hermanos. Tuvo dos hermanos más, pero ambos fallecieron. Sus padres fueron Luis Martín y Celia María Guillory, ambos santos. Número 2. Amaba mucho a sus padres. Sentía gran admiración por sus padres. No podría explicarlo lo mucho que amaba a papá, decía Teresa. Todo en él, necesitaba admiración. Cuando tenía cinco años, su madre murió y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una contida sombra de tristeza. A pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor, es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda, Paulina, a quien llamaba su madrecita. Padre, quien supo incultar una ternura maternal y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y socorrer a los padres. Número 3. Su destino era el carmeno. Cuando tenía nueve años, su hermana Paulina entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente, Teresita sufrió mucho, pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al carmel. Número 4. La sonrisa de la Virgen la curó de su depresión. Luego de la partida de su hermana al monasterio, Santa Teresita se sintió abandonada y deprimida. Su familia y el carmelo encomendaron a la intercesión de la Virgen María. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, pero lo que me llenó hasta el fondo de mi alma fue su encantadora sonrisa. Dijo Santa Teresita al ver la imagen de la Virgen que le sonreía. Número 5. Tenía un gran amor por los pobres. Cuando muy pequeña, quiso ver un ánimo de un pobre que no le afectó. Entonces se propuso a rezar por él cuando hiciera su primera comunión, lo que cumplió varios años más tarde. Recordé haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel pensamiento me consoló y aunque todavía no tenía más seis años, me dije para mí, el día de mi primera comunión, rezaré por mi pobre. Cinco años más tarde cumplió su promesa. Número 6. Vivió con intensidad su primera comunión. En su autobiografía nos habla de todo lo relacionado con su primera comunión, recordando cada detalle, preparación, libro de oraciones, actos de amor, ejercicios espirituales, cartas recibidas, hasta los cantos y la decoración floral de la ceremonia. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. Número 7. Era coherente con sus palabras. Durante su infancia siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba las decisiones que tomaba en la vida. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera decía, apártate, porque si me caigo te aplasto. Ella se arrimaba a la escalera porque así. Si mi papá muere, no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él. Número 8. Estaba convencida de su vocación. Cuando tenía 15 años quería ir al Carmelo, pero al ser menor de edad no se lo permitía. Entonces peregrinó a Roma a pedírselo al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo. Él le dijo, entraréis si Dios quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. Número 9. Se ofrecía a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Número 10. Su muerte fue una larga agonía. El sufrimiento de Teresa era atroz, ya que a la enfermedad del pecho se le agregó la tuberculosis intestinal que llevó consigo la gangrena, mientras se formaban llagas causadas por su extrema delgadez, males que no podía en ningún modo aliviarse. No moría una niña, sino una verdadera mártir de la esperanza. Teresa fue canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI y fue declarada doctora de la iglesia en 1997 por Juan Pablo II. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros.